No tomen sus Biblias, por favor, y vayan a Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Vamos a mirar un versículo solamente. Un mensaje muy sencillo en esta tarde. Este mes de agosto, queremos que Dios nos dé avivamiento. Si va a venir avivamiento a nuestra comunidad, si va a venir avivamiento a nuestra ciudad, si va a venir avivamiento a nuestro estado, si va a venir avivamiento a nuestro país, el avivamiento tendrá que comenzar con el individual, nosotros. Y necesitamos que algo tome lugar en cada uno de nosotros. Porque depende de ti, depende de mí, tu familia, los que te conocen. Ellos quieren, a lo mejor a veces se portan como que no les importa, pero créeme, que ellos quieren que lo que tú tienes sea verdad. Que sea verdad. Porque ellos no tienen verdad. Y saben cómo andan, saben que no hay gozo. Saben lo que les está costando en la manera que están viviendo. Y están mirándote, están deseosos de que lo que nosotros tenemos sea verdad. Y si avivamiento viene a nosotros, escúcheme bien, es nuestra ganancia en lo que Dios hará en nuestras vidas. Pero después que viene avivamiento en nosotros, viene ahora la oportunidad de que llegue ese avivamiento en la gente que nosotros amamos. Amamos. Y después que de ahí comience a desparramarse hasta que llegue a toda nuestra nación. O si tú escuchas las noticias, no se toma mucho tiempo para realizar. Necesitamos a Dios. Es triste lo que está pasando. Lo que ha estado pasando ya por muchos años en esta nación. Pero la condición en que se encuentra nuestro país, hermano, es triste. Es una tristeza lo que está tomando lugar. Cuando un grupo de gente se sienten más tristes de que mataron a pobrecito Ciso, el león. Y no pueden derramar una lágrima de que partes del cuerpo de un niñito que mataron en una aborción se estén vendiendo cada día. No les molesta eso. Eso debería de romper nuestro corazón. De lo que está pasando en nuestra nación. Y el cristiano se ha dormido. Y no estamos haciendo nada para que Dios traiga un avivamiento. Hermano, está nuestra nación enferma. En gran pecado. La única solución va a ser que Dios puede hacer primero con su propia gente. Queremos que venga el avivamiento. Proverbios 11.30 dice, El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Quiero hablarte en esta tarde sobre el asunto de esenciales en ganar almas. Esenciales en ganar almas. Quiero presentarte lo que en mi opinión pudiera ayudarnos a que seamos nosotros revividos. Y siendo nosotros revividos, que Dios nos use a revivir a otros. Y que una ola crezca tan grande que pueda afectar a toda nuestra nación. Pero comenzando con nosotros y nuestra iglesia. Esenciales en ganar almas. Vamos a orar. Señor, lo pongo todo en tus manos. Vamos, tú mejor que cualquier persona. Entiende la importancia de lo que vamos a presentar en esta tarde. Sin ti, sin tu poder, sin tu presencia. Sin ti, Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones. Trabajando en darnos entendimiento. Sin ti, Señor, serán solamente palabras que escuchamos y caen en el piso. Y ser pisotadas de nuevo. En vez de que tengan efecto. Que agarren nuestra mente, nuestro corazón. Y por fin tomemos la decisión que tú quieres que tome lugar en esta tarde. Espíritu Santo, me rindo en tus manos. Haz algo. Tomar lugar. En cada uno de nosotros te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Tú eres mi fuerza y mi poder. El gran tesoro que busqué. Eres mi todo Dios. Pela de precios sin igual. Nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo Dios. Cristo salvador. Digno de adorar. Cristo redentor. Digno de adorar. Digno de adorar. ¡Gracias! 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 Conozco a mí muy bien, y le voy a confesar algo. En esta área de que voy a mencionar en esta tarde, me gustaría poderle decir que nunca me he enfriado, que nunca me he puesto indiferente, pero sería un mentiroso. A todos podemos fácilmente permitir que el corazón se enfríe, que se ponga indiferente. Y estoy hablando, mis hermanos, para si no agarraron el título, estoy hablando sobre este asunto, de este mandato, de esta orden que Dios ordenó a su iglesia. Cada persona que ha aceptado a Cristo como salvador personal, entendemos para dónde íbamos sin Cristo. Íbamos directamente a un infierno. Qué bendición el día, cuando esa persona que nos paró y comenzaron a explicarnos de las Escrituras sobre el Evangelio, y algo ocurrió. Entendimos. Era claro en nuestra mente lo que necesitábamos. Hicimos la decisión, esto es para mí. Yo me acuerdo perfectamente cuando eso tomó lugar para mí, y creo que usted también se puede acordar, ¿verdad? Era algo hermoso. Era algo como que, ¿cómo es posible que puedo entender? Y antes de que se fuera a ese entendimiento, inmediatamente respondimos en aceptar a Cristo como salvador personal. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Amén. Ahora, escúchame, cada cristiano que ha aceptado a Cristo como salvador personal, entendemos la importancia de que alguien tome el Evangelio y lo presente a alguien más, porque nosotros fuimos participantes de alguien darnos el Evangelio para poder ser salvos. Amén. Amén. Es que entendemos claramente, mis hermanos, entendemos claramente de que tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, como participantes del Evangelio de Cristo Jesús, la responsabilidad es de tomar el Evangelio, mis hermanos, y ir a otros, y predicarles, anunciarles las buenas nuevas de Cristo Jesús, que en Cristo se encuentra salvación. Amén. Es un mandato, es una orden que Cristo nos da de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, le voy a decir la verdad. Han huido en mi vida, en todos estos años, tiempos donde mi corazón se pone frío, indiferente, y comienza uno a pensar por qué tengo yo que ser el que va y anuncia el Evangelio de Cristo. Y por adentro el Espíritu Santo te dice, porque te he ordenado. Es una orden. Te ordeno. No es una sugestión. Te estoy ordenando. Sabes lo que tomó lugar en ti. Alguien te dio el plan de salvación. Fuiste salvo porque alguien tomó de su tiempo. Alguien te dio el Evangelio. ¿Cómo puedes tú quedarte quieto, sabiendo que se toma alguien, tomar el Evangelio y ir a alguien más, para que ellos tengan lo que tú tienes? Así que comenzamos a racionalar en nuestra mente, hacer excusas, se pone frío el corazón, indiferente, y escúchame bien, he salido aún, frío el corazón, frío el corazón, indiferente, he salido sabiendo, Señor, Tú me has ordenado, Tú sabes que no anda bien mi corazón, ando frío ahorita, Señor, no sé por qué, me pegó esto, Señor, pero es una orden, es un mandato, Señor y Señor, voy a salir, Señor, pero no me gusta como estoy saliendo, debería de estar saliendo muy, mucho más mejor, Señor, pero por hoy, por este tiempo, es lo único que puedo ofrecerte, he salido cada vez, pero no me ha gustado la manera que he salido a veces, esenciales, en ganar almas, déme presentarte, cuatro verdades, para tratar de movernos a entender, por qué es que uno debe de salir a ganar almas, esenciales, esenciales significa, necesitamos esto, no lo hagas, sin esto, considera esto, estudia esto, memoriza esto, es un esencial, lo necesitamos, para poder salir a ganar almas, para poder tener un impacto allá afuera, este es un esencial que necesitamos, déme presentarte, estas verdades, en primer lugar, escúcheme bien, tenemos que tener, el concepto de Dios, sobre el valor, de una alma, no lo que usted piensa, que es el valor de una alma, lo que piensa Dios, que es, el valor, de una alma, porque si vamos con, lo que nosotros pensamos, que una alma, alma, que valor tiene, vamos a caer muy cortos, porque hay unos, que piensan, no hombre, este no sirve para nada, ni para que gasto mi tiempo, con este, con esta, y es la manera, que el hombre, da valor, a una alma, pero no dije, verdad, el concepto, que nosotros tenemos, el valor, de una alma, dije, el concepto, que Dios tiene, de que, que es, el valor, de una alma, en Mateo, capítulo 16, si van allí, por favor, Mateo, capítulo 16, y versículo 26, Mateo 16, 26, miren lo que dice, dice, porque que aprovechará, al hombre, si ganare, todo el mundo, y perdiere, su alma, miren para acá todos, hay hombres, en este mundo, que están tratando, de ganarse, todo lo que este mundo, les puede, ofrecer, y llegarán, y han llegado, unos, a obtener, riquezas, increíbles, tenemos, a este, a Donald Trump, corriendo, por presidente, ese hombre, es muy poderoso, tiene mucho dinero, no le importa, tu opinión, que tú piensas, porque no depende, depende de ti, puede decir, lo que le dé la gana, porque no tiene temor, de nadie, porque, tiene, en su opinión, todo, lo que este mundo, puede ofrecerle, tiene mucho, pero, hombres como él, que no han alcanzado, salvación, un día, se darán cuenta, que, que no darías, ahora, por tu alma, pero será muy tarde, es que Dios dice, porque, que aprovechará, al hombre, si ganare, todo el mundo, y perdiera su alma, o que, recompensa, dará, el hombre, para su alma, si tú le preguntas, a Dios, Señor, que tú estás dispuesto, de dar, por una alma, perdida, que es el sacrificio, Dios, que tú estás dispuesto, de hacer, te contestaría, de tal manera, amé al mundo, que he dado, a mi unigénito, hijo, Cristo Jesús, te he dado, lo mejor, te he dado, lo que no tiene, un precio, para mí, no te di, las segundas, te di lo mejor, todos, en el cielo, saben, que Cristo Jesús, es lo mejor, que yo tenía, para ofrecer, a un mundo, a una alma, perdida, rumbo, condenado, listo, para ir, a un infierno, hey, Señor, que piensas tú, del valor, del precio, de una alma, y te diría, Cristo, esto, esto, si nosotros, si nosotros vamos, mis hermanos, hacer un impacto, si nosotros vamos a ser, ganadores de almas, para cambiar, nuestro hogar, para cambiar, nuestra familia, para cambiar, nuestro vecindario, para cambiar, nuestra ciudad, para cambiar, nuestra iglesia, para impactar, para impactar, para impactar, para impactar, para impactar, a un país, para impactar, el mundo, tendremos que preguntarnos, mis hermanos, lo siguiente, tenemos que realizar, que es, en la mente de Dios, que es el concepto, de Dios, sobre el valor, de una alma, que piensa Dios, cuando mira, a una persona, perdida, que mira Dios, que quiere hacer Dios, que le gustaría, que tomara lugar, a Dios, en la vida, de esa persona, en tu mamá, en tu papá, en tu abuelo, en tu abuela, en tu tío, en tu tía, en tus primos, en tus hermanos, en tus amigos, en tu vecindario, cuando Cristo, cuando tú miras, a una persona, si eran los ojos, de Cristo, que pensaría Cristo, de esa alma, perdida, sin Cristo Jesús, que es, el valor de Dios, una alma, si entendieran, mis hermanos, que precio, pone Cristo, en una alma, te prometo, que impactará, tu vida, la razón, que no nos importa, el obedecerle a Él, en ganar almas, es porque, tú miras, a una alma, muy bajo, en precio, no te importa, no te ha costado nada, pero, pero cuando una alma, entiendes, que valor, Dios ha puesto, sobre tu alma, sobre tu alma, sobre tu alma, aún siendo frío, duro de corazón, indiferente, Dios dijo, tu alma, para mí, es un gran precio, y estoy dispuesto, de pagar, con mi propia vida, porque tú, eres importante, para mí, hasta que lleguemos, el cristiano, a mirar, a gente, en ese valor, no haremos, una diferencia, tenemos, que tener, el concepto, de Dios, sobre el valor, de una alma, hasta que eso, toma lugar, en tu vida, te vas a quedar, cómodo, en tu banca, cómodo, en tu casa, cómodo, en no salir, a ganar almas, cómodo, en tus excusas, cómodo, en justificar, porque es que no puedes, salir a ganar almas, hasta que, entre la realidad, lo que, él piensa, del valor, de una alma, el entender, el concepto de Dios, sobre el valor, de una alma, te forza, de que encuentres, manera, de ganar, para Cristo, en tu trabajo, a tus compañeros, vas a comenzar, a orar, por ellos, vas a comenzar, a ayunar, por ellos, vas a comenzar, a rogarle a Dios, por ellos, porque miras, el valor, de esa alma, lo miras, que cuesta, lo que Dios, piensa que cuesta, una alma, y no vas a estar, quieto, hasta que, cada uno de ellos, vengan a los pies, para salvación, tenemos que tener, el concepto de Dios, sobre el valor, de una alma, tú me preocupas, cristiano, cuando, tu valor, de una alma, no te importa, tú me preocupas, sabes, porque me preocupas, porque si no te importa, el valor, de una alma, ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué es lo que te importa? ¿qué pones más valor, del valor de una alma? ¿qué te importa, a ti? un día, estaremos, delante de Dios, y entenderemos, hoy, qué error, tan horrible, cometí, puse, a esto, más valor, que, ponerlo, este valor, en una alma, tendremos, que tener, el concepto, de Dios, sobre el valor, de una alma, no creo, que pensamos, mucho, de nuestros, misiones, mira, si tú, si no, si no, si no miras tú, con los ojos, de Dios, que él piensa, que es el valor, de una alma, si tú no miras eso, déjame, déjame hacerte una promesa, te prometo, que tú, ni siquiera sabes, quiénes son tus misioneros, que estamos enviando, alrededor, alrededor del mundo, no, no más, no sabes, quiénes son, no oras por ellos, porque no te importa, ellos, el valor, de una alma, es tan importante, que escucharon, la voz, de Dios decir, apártate, para mí, a tal y tal, fulano, para el ministerio, que lo voy a enviar a hacer, Israel, Álvarez, tú vas a ir, a Belice, te vas a casar, con esta chica, Tania, te vas a casar, con este chico, y juntos, van a ir, en deputación, a iglesias, que entienden, el valor, de una alma, y serán enviados, con apoyo, a Belice, y comenzarán una obra, para alcanzar, más almas, que tal, si ellos, no les importara, el valor, de una alma, tú crees, que estuvieron allá, no, ellos, 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 han dado, rendido, los lujos, que tenemos, aquí, en los Estados Unidos, ah, yo sé de eso, pastor, yo ya lo he hecho, sí, pero ya no estás, haciéndolo, ellos, ahora, lo están haciendo, grabé, un montón, de cosas, estar allí, no sé, cómo, 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 cómo es que, los garré, que hicieran esto, pero, tengo, a pastor, hurtado, y pastor, Garo, haciendo algo, y estamos, estoy grabando, en un video, y nomás, de cómo, tener un baño, en el campo misionero, y cómo es que, se, ¿verdad? Lo que depositaste, se puede ir, ¿verdad? Quién sabe, dónde los mandas, ¿verdad? Pero se van, y estamos riéndonos, ¿verdad? Pero estamos diciendo, wow, lo que tomamos nosotros, por, ¿por qué? Por hecho, a veces, que usamos los baños, nos lavamos la cara, etcétera, la tenemos tan suave, pero ellos, estaban dispuestos, de decir, entiendo el valor, de una alma, señor, ok, mijo, ok, mijo, usted se me va para allá, sí, señor, porque entiendo, voy, cristiano, escúchame bien, hasta que tú no llegues, a tener el concepto, que Dios tiene, sobre el valor, de una alma, no vas a crecer, no vas a madurar, serás, un cristiano, chupadedos, el resto de tu vida, chillando allí, we, we, esta iglesia, esto, we, we, está bien dura, we, we, y las reglas, we, we, porque tenemos que vestirnos así, we, we, y ofrendas, we, we, y este ministerio, we, we, porque no entiendes, el concepto, del valor, de una, alma, está escuchando hermano, no permitas, te ruego cristiano, no permitas, que entres, donde el mundo se encuentra hoy en día, que no les importa, y no quieren tener a Dios en su mente, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, entienda, el concepto, que Dios tiene, sobre el valor, de una alma, y no reduzca, no lo baje, manténgalo alto, entienda, para Dios, cuesta mucho, una alma, vale la pena, salir, vale la pena, dar una hora, vale la pena, memorizar, el plan de salvación, vale la pena, no puedo, no creo que puedo, pero lo voy a hacer, porque, el valor de una alma, es bien alta, mire para acá joven, te ruego, aprenda esto, en vez de allí, estar pensando, de yo, 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 tengo, tengo el color correcto, para mis uñas, y tengo el make up correcto, y esto, y lo otro, estás, 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 totalmente, en ti, que no te importa, nada de afuera, porque no entiendes, el concepto, del valor, de una alma, número dos, tenemos que pagar, el precio, de mantenernos, escúchame bien, de mantenernos, consagrados, por eso, es que muchos, no quieren salir, a ganar almas, porque ya, te has dado cuenta, que trabajo, se toma, para mantenerte, consagrado, no es fácil, por eso, es que no quieres, ser un maestro, de escuela dominicana, que sabes, que se toma, trabajo, para estar, consagrado, por eso, es que ya, no, enseñas, como antes, enseñadas, porque cuesta, mantenerte, consagrado, por eso, es como, que maestro, te no es con el pastor, que siempre insiste, en hacer las cosas, mejores, para Dios, que Él es digno, de recibir, toda honra, y gloria, y merece, lo mejor de nosotros, y nos enojamos, porque, ah, déjame hacerlo, a mi manera, no, tenemos que hacerlo, consagrados, se toma, trabajo, ser consagrado, Josué 7, 13, deje de leer, se lo dice, levántate, santifica al pueblo, y di, santificados, para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema, hay en medio de ti, Israel, no podrás, hacer frente, a tus enemigos, hasta que hayáis, quitado, el anatema, de en medio, de vosotros, hay muchos cristianos, hoy en día, donde ya no les molesta, ya no le molesta, ya no le molesta, ya no le molesta, ya no le molesta, el pecado de su vida, ya no le molesta, Dios mío, como puedes vender, partes de un bebé, que sacaste del vientre, de una mujer, lo mochaste en pedazos, y estás vendiendo, estas partes, Dios mío, oh Dios mío, que mente es esa, es una mente perversa, es una mente dada al pecado, que no le importa, que Dios nos guarde, que esa mentalidad, entre en su iglesia, la iglesia, debería de ser un lugar, santo, la iglesia, debería de ser un lugar, donde cristianos, quieren ser diferente, que no entre el mundo, en nuestra iglesia, que nuestra iglesia, sea santa, 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 porque los miembros, son santos, santos, si quieres enojarte, con tu pastor, dígame, que es lo que le he dicho, que va en contra, de la palabra de Dios, no en vez de que te ofende, y no te gusta, porque andas carnal, cambie, pague el precio, santifíquese, sea consagrado, mientras no estamos consagrados, Dios no puede usarnos, no estar consagrados, ya sabes lo que toma lugar, cuando sales a ganar almas, sabes que carne, puede oler carne, este dice, que es un cristiano, dice que es un cristiano, mira huélele, que no huele como nosotros, y te toman por chiste, pero cuando estás consagrado, cuando te has santificado, viene el temor a ellos, Jericho, estaba lleno de temor, porque el olor que olían, era el poder de Dios, no carne, tenemos que, mantenernos consagrados hermanos, eso se toma trabajo, eso diariamente, tienes que examinarte, tienes que presentarte, delante de Dios, y decir Señor, soy digno de ofrecerme, como un holocausto, delante de ti, que hay en mi Señor, que no es aceptable Señor, que mira Señor, que está causando, que se haya un reproche, entre tus ojos Señor, porque se ha apartado, de mi vida Señor, tus bendiciones Señor, Señor, antes me contestabas, antes me estabas bendiciendo Señor, Señor, ahora estoy en distancia, de ti, como que si ni siquiera, estás presente, que ha pasado Señor, se llama consegración, a Dios, le gusta usar, instrumentos, limpios, y antes de que se enoje, no sea un hipócrita, a usted también, porque toma el tiempo, de lavar sus trastes, porque se ofende, cuando va a un restaurante, y el tenedor está sucio, no sea hipócrita, que tal si te saliera, el jefe del restaurante, así tráguese la comida, como molesta usted, si usted quiere lavarlo, usted lávelo, pero ahí está, y que, que usted haría, ok, está bien, ok mi amor, hay que comerlo así, harías tú eso, que harías, salir de ahí, y tratas tú, de que Dios, te use todo sucio, así usame, y si no quieres, pues ni modo, y que, tú te, quien tú eres, quien te hizo Dios, cuesta, cuesta, consegración, cuesta, santificación, oh cuesta hermanos, cuesta, cuesta, y mira, escúcheme bien, no se me enoje, pensó, esto se cree, que está todo santificado, no estoy predicando, de usted, estoy predicando, me a mí, es la palabra de Dios, donde se escuche, es para nosotros, es para usted, y es para mí, yo preferiría, mejor hablarte, que tan bello, es el cielo, y evitar, verdad, lo que no me gusta, oír, lo que no me gusta, predicar, no me gusta, enojarlo a usted, escúcheme bien, ya basta iglesia, iglesia, iglesia ya basta, por favor, ya basta, iglesia por favor, despierta, iglesia por favor, realiza, no queremos, que el poder de Dios, salga de este lugar, tenemos, que estar dispuestos, de pagar el precio, de tener el concepto, de Dios, sobre el valor, de una alma, y entender muy bien, que a Dios, le gusta, sus trastes, bien limpiecitos, laves hermano, laves hermana, no nomás, así, no, lávelo, use, el jabón, más fuerte, que Dios, nos ha dado, use la preciosa, sangre, de Cristo Jesús, sea completamente, limpio, útil, a un Dios santo, número tres, tenemos, que rendirnos, al consejo, del Espíritu Santo, tenemos, que, rendirnos, al consejo, del Espíritu Santo, en Hechos, 8, 29, dice, y el Espíritu, dijo a Felipe, acércate, y júntate, a ese carro, hermano, y hermanas, escúcheme, es lo que oyes, Dios dice, acércate, psst, ahí está, ella, él, acércate, dale un tratado, invítalo, dile, diles, pregúntale, si tiene iglesia, ándale, hazlo, para que se abre, para que pare, y pregunte, y yo preparo el corazón, para que le des el plan de salvación, y yo le digo que es verdad, para que lo mires, que vengas, y sea salvo, ahí está, ella es, acércate, ¿qué hubiera pasado, si Felipe, no hubiera obedecido, Felipe, va a pasar por esa esquina, un carro, ve, está listo, cuando lo mires, acércate a él, y por qué yo, por qué yo, yo estoy ocupado, estoy cansado, estoy en vacaciones, por qué yo, hermano, hermana, bien fácil, Dios, te está dirigiendo, tú lo miras, como una maldición, que Dios te dirige, es una bendición, que Dios dirige, es una bendición, que Dios dirige, es una bendición, que Dios dirige, tú deberías estar feliz, que Dios todavía, está dirigiendo, tu vida, preocúpate, cuando Dios, ya no te está dirigiendo, ahora preocúpate, porque, ¿quién te está dirigiendo? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién te está dirigiendo? Si Dios no te está dirigiendo, quiere decir, que alguien más, te está dirigiendo, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dirige? ¿Quién te está dirigiendo? Tenemos que rendirnos, decir, Espíritu Santo, eme aquí, eme aquí, tú dime quién, fortaléceme, y vamos, esenciales en ganar almas, tenemos que tener, el concepto de Dios, sobre el valor, de una alma, ustedes escuchan, de secuestraciones, que toman lugar, ¿verdad? Ser secuestrado, y comienza la demanda, ¿sí? No hay garantía, que lo van a regresar, pero de seguro es, si no haces algo, ya murió esa persona, ¿sí? Entendemos lo que significa, ¿verdad? Ser secuestrado, ¿sí? En una ocasión, secuestraron a una persona, demandaron, 25 millones de dólares, la familia de esa persona, pensó, esta persona, para nosotros, no tiene precio, esto no es nada, y dieron 25 millones de dólares, ¿qué damos nosotros, cuando el diablo secuestra a alguien? Ni siquiera podemos dar una hora de tiempo, para salir a ganar almas, que se muera, tenemos que pagar el precio, de mantenernos consagrados, es para tu bien hermano, ser consagrado, es para mi bien, no le haces a Dios un favor, porque estás consagrado, es para tu bien, ¿dónde está hermano Robles? hermano Robles, ¿dónde andas? hermano Robles, es para el bien de uno, que esté completamente limpio, es para el bien de ellos, ¿verdad? eso se llama, consagrarte, consagrarte, santificarte, es para tu bien, sale toda esa porquería de ti, inmediatamente tú sabes, todo lo malo que salió, eso te hace sentir bien, porque mira, tanta cochinada, que estaba, todo eso estaba dentro de mí, ay híjole, eso es consagrarte, es para tu bien, necesitas una buena purga, purga, una buena purga, de allí viene purgación, amén, tenemos que rendirnos, al consejo del Espíritu Santo, o cuánto el Espíritu Santo, trata de dirigirnos, y quién sabe, en dónde anda la raza, quién sabe, es como mamá, trabajar duro, preparando una deliciosa comida, y ninguna, ninguno de sus hijos, ni el esposo, está sentado en una mesa, hoy, y qué traen estos, no, 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 señor, esto no, yo trabajo todo el día, preparando esta comida, y estos mocosos, latosos, con sus excusas, de que me voy para la casa, de mí, no, 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 señor, usted ahorita mismo, se viene para acá, porque la comida, ya, está lista, ya, vengan todos, sí o no, que no tiene Dios, ese mismo derecho, Él ha preparado todo, y ahora Él dice, venga, no, yo no, sí, venga, para acá, acá es donde debes estar, no allá, venga, y la última, tenemos que usar, la palabra de Dios, tenemos que usar, la palabra de Dios, ya leértelo, Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende, de los cielos, porque como desciende, de los cielos, la lluvia, y la nieve, y no vuelve ella, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla, al que siembra, y pan, al que come, así será, mi palabra, que sale de mi boca, no volverá, a mí vacía, sino que hará, lo que yo quiero, y será, prosperada, en aquello, para que la, envíe, eso es poderoso, de que tienes miedo, toma la preciosa, palabra de Dios, hasta Cristo, el mismo dijo, el evangelio, de Cristo, que es el poder, de Dios, para salvación, toma la preciosa, palabra de Dios, y usa, la palabra de Dios, y deja, dice Dios, que mi palabra, haga su parte, nunca, regresará, para mí, vacía, nunca, llegará, donde quiero, que llegue, y comenzará, a hacer el trabajo, que quiero, que tome lugar, nunca, regresará, para atrás, vacía, has parado, de poner, la palabra de Dios, en ti, y por parar, de poner, la palabra de Dios, en ti, nada, está pasando, por adentro, te estás, pudriendo, de nuevo, por no, meter, la palabra de Dios, en ti, para limpiarte, para darte, confianza, por eso, tienes miedo, de salir a ganar almas, no tienes confianza, pero el que vive, de tal manera, y va a tocar, una puerta, sabe, esta persona aquí, para Dios, vale, valió, el precio, de Cristo Jesús, me preparé, he pedido, perdón, me he consagrado, estoy santificado, el Espíritu Santo, me dirigió, esta es la puerta, que debo de estar tocando, y abren la puerta, y pácatelas, échale la palabra de Dios, la Biblia dice, que todos somos pecadores, Romanos 3, 10, Romanos 3, 23, y comienzas, y Dios se lo agarró, para donde, vénse para acá, de que termine, vénse para acá, escúchale, y das la invitación, y dicen, yo necesito a Cristo, y oras con ellos, y ahora realizas, wow, que poder, tiene, la palabra, de Dios, yo he visto, lo que los esenciales, para ganar almas, han hecho para mí, lo he visto, en mi propia familia, lo he visto, en mi propia iglesia, donde yo fui salvo, lo he visto, en amigos, he visto lo que Dios, ha hecho, en ellos, pero escúchame bien, todo, tuvo que comenzar, aquí, mamá, papá, estás perdiendo, territorio, que un día, conquistaste, ¿por qué? ¿por qué mamá? ¿por qué papá? ¿por qué pareja? ¿por qué joven? ¿por qué? ¿por qué perder territorio? siga ganando, más territorio, decida este día, ya basta, ya no voy a permitir, que Satanás, me cause, que pierda, más territorio, hoy, comienzo yo, en pensar, en esta manera, estos esenciales, para ganar almas, pensar, como es que Dios, Dios piensa, del valor, de una alma, voy a comenzar, hoy, hoy comienzo, hoy comienzo, a ser dirigido, por el Espíritu Santo, hoy comienzo, limpiar, mi vida, Dios sabe, yo sé, posiblemente, unos en la iglesia, saben cómo ando, ya, ya basta, ya, ya terminé esto, ya, me está costando mucho, y comenzaré, a tomar la palabra de Dios, para mí, para mi bien, y para enseñarla, a otros, darles el evangelio, para que ellos, sean salvos también, cada ojo cerrado, nadie mirando, nadie moviéndose, donde nos encontramos, hermanos,